Estas a punto de romper la barrera entre lo sobrenatural y el mundo humano, esto es Cuando uno escucha hablar de brujas, lo primero que se nos viene a la mente son Estas señoras verdes que vuelan en palos de escoba y tienen gatos negros, pero por un momento trata de verlas como lo que son Personas que asesinan por un culto, un aquelarre o una devoción hacia algún tipo de demonio Gente trastornada y enferma que haría lo que sea con tal de cumplir con sus creencias El siguiente relato ocurrió ya hace unos cuantos años Para los que no lo saben, Simapán es un pueblo ubicado en Hidalgo En él hay una presa de agua popular para ir a pescar ya que es algo grande y bastante tranquila Dentro de la presa hay una pequeña isla en el medio que sirve como lugar de hospedaje para turistas y pescadores Yo me encargo de diversas cosas en la isla, pero principalmente mi labor es la de un velador También me encargo de llevar a las personas que trabajan en la isla de ida y de regreso en una lancha Hubo una ocasión en específico en la que estaba regresando a la isla de noche ya que había ido a dejar a las personas al pueblo Y comenzó a hacer mucho aire, demasiado, por lo que al llegar a la isla me aseguré de que las áreas que compartían los inquilinos estuvieran cerradas Por si llovía Revisé la bodega, los baños y finalmente el comedor Cuando estaba terminando de jalar la puerta del comedor para asegurarme de que estuviera bien cerrada Un resplandor muy extraño iluminó el área donde estaba Al voltear a ver al cielo para mirar qué había causado tal resplandor Me llevé una sorpresa ya que Vi una bola luminosa de tonos naranjas sobrepasar la isla Para después alejarse y desaparecer tras un cerro Y es bien sabido entre la gente que se piensa que aquellas bolas son brujas transportándose La verdad, aunque no lo crean, aquí en Simapán es muy común de ver eso Por lo que a pesar de que un escalofrío recubrió todo mi cuerpo, no me perturbó mucho Más tarde empezó una lluvia muy fuerte Por lo que decidí que dormiría un poco más de lo normal Ya que con ese clima no había mucha posibilidad de que alguien irrumpiera en la isla A la mañana siguiente la lluvia continuaba Por lo que no se podía pescar en la isla Por consecuencia de esto, la encargada de la isla nos dijo a todos los trabajadores Que nos encargáramos de dejar todo en orden en la isla Ya que no iríamos en al menos una semana Porque no habría inquilinos en la isla debido a que un fuerte huracán había azotado las costas del país Dejamos todo cerrado y en orden Así que cuando acabamos a mediodía, dejamos la isla Llegando a mi casa, mi esposa me recibió Estaba muy feliz Me dijo que qué bueno que iba a poder estar en casa tan siquiera unos días Nos sentamos a comer y entre la plática Ella me dijo que por fin la vecina se había aleviado Ya que estaban esperando a un hijo En fin, más tarde cuando ya estábamos acostados y listos para dormir Efectivamente, entre la lluvia logré escuchar como un bebé lloraba Este llanto duró mucho tiempo Como si los padres de aquel bebé no les importara mucho Al final, entre el ruido de la lluvia y el ruido del llanto Sí logré quedarme dormida A la mañana siguiente me preparé un café Y prendí la televisión de la sala para poner las noticias como fuente Mientras tomaba mi café, me asomé por la cortina de la ventana Para mirar las calles y vi algo muy extraño debajo del árbol A lo lejos, miré a una señora de avanzada edad Vestida todo de negro y mirando hacia la casa de los vecinos Aquella señora, por alguna extraña razón, me causaba mucha inquietud Su mirada era muy pesada Parecía que no le importaba mojarse por la fila De repente, la señora volteó la mirada y se dio cuenta de que la estaba observando Al instante que volteó la cabeza, empezó a caminar hacia mi dirección de una manera muy extraña Me alejé de la ventana e inmediatamente volví a mirar Cuando observé la calle lluviosa, aquella mujer ya no se encontraba más ahí Solo fueron unos cuantos segundos en los que aparté la mirada Y durante todo el día me pregunté ¿Cómo es que aquella mujer se había esfumado en unos instantes? Aquello me inquietaba, pero... Me inquietaba aún más saber qué era lo que hacía aquella mujer parada Fuera de la calle Mirando a esa casa como si no le importara la lluvia y el frío El resto del día la lluvia continuó Y no volvió a pasar nada fuera de lo común Cayó la noche y la lluvia se intensificó aún más Cuando me acosté y cerré los ojos Mi audición se agudizó de una manera extraña Y en aquella oscuridad que, por momentos, se convertía en destellos por los relámpagos que se escuchaban Solo se oían tres cosas La lluvia caer sobre el suelo y el techo Los relámpagos que se escuchaban de vez en cuando Y el bebé de los vecinos llorando Pasaron unos minutos y un cuarto sonido se unió a la sinfonía Eran unos pasos Se escuchaban en la casa de al lado Pensé que tal vez los vecinos fueron a revisar al bebé Ya que estaba llorando más fuerte de lo habitual Lo extraño fue que los pasos se iban escuchándose Y al mismo tiempo el llanto del bebé se intensificaba de repente El llanto y los pasos, de repente, dejaron de escucharse Abrí los ojos Me levanté de la cama para mirar por la ventana de mi cuarto Ya que daba el patio trasero de los vecinos Y entre la lluvia densa Y la oscuridad que inundaba todo Observé una figura saliendo de la ventana de uno de los cuartos de los vecinos De repente, uno de los relámpagos de la lluvia iluminó el patio Y aquella figura era la mujer que vi antes Solo que estaba completamente desnuda y tenía un semblante muy extraño Además, tenía la boca llena de sangre La mujer se quedó parada en la oscuridad Y cuando otro relámpago iluminó la noche La mujer estaba volteada viéndome Una sonrisa muy inquietante Aquello me dejó paralizado y con un movimiento muy extraño Aquella mujer salió de la casa Inmediatamente salí corriendo en medio de la lluvia Y toqué la puerta de los vecinos Cuando salieron, estaban muy enojados Hasta que les expliqué todo lo que vi Inmediatamente, los padres corrieron a la primera habitación que había en su casa Al entrar, pasaron unos segundos de silencio entre la oscuridad y la lluvia Y la mujer pegó un grito muy desgarrador Cuando entré, la escena no es horrible que jamás haya presenciado La madre sostenía al bebé en sus brazos Pero este presentaba muchas medidas por todo el cuerpo Pero una en especial en el cuello que era más bien como un hueco Y el bebé, además de eso, parecía estar muy pálido Y no sangraba a pesar de las heridas No pude soportar tan horrible escena y regresé a mi casa Mi esposa estaba en la cama y preguntó qué había pasado Le conté todo y ambos no pudimos dormir Al día siguiente, todo el pueblo se reunió para velar al bebé Y de camino al panteón, entre la multitud Un escalofrío entró en mi piel Ya que pude ver de nuevo a aquella mujer Entre todas las personas, sonriéndome Espero que esta noche duerman bien Esto fue Gracias por ver el video